¿Qué recomendaciones podrías darle a los cuidadores o familiares, ya sean directos o no, pero que se quedan a cargo de un niño tras un sismo? ¿Qué han perdido en sus hogares y que están viviendo en albergues o que están viviendo en casas de familiares de forma temporal? Bueno, además de lo que ya hemos comentado, que evidentemente se repiten los niños que sufrieron una pérdida tan grave como esta que estás preguntando, los cuidadores de estos niños tienen que tener especial atención en considerar que estos niños, además de todo lo demás, están pasando por un duelo muy real y muy doloroso, como la pérdida de un ser querido o la pérdida de sus hogares. Esto implica todavía una mayor necesidad de que el adulto sea paciente y comprensivo, no sólo en reintegrar a los niños a sus actividades, que es lo que hemos estado hablando hoy, sino en permitirles la elaboración del duelo. Es decir, va a ser un proceso más largo, un duelo se puede elaborar hasta dentro de un año. Es un proceso más largo, es un proceso en donde habrá muchos más sentimientos de enojo, de ira, de tristeza también, hasta que lleguemos a la aceptación de lo que ya perdimos. Entonces, mucha más paciencia con estos niños, mucha más compañía, mucha más cercanía. Los niños nos lo van a pedir y si no nos lo piden también hay que estar muy atentos. Muchos de estos niños que tuvieron una pérdida tan masiva, lo que hacen es aislarse. Es como meterse en un caparazón y a veces pasan desapercibidos para los adultos que estamos en el entorno. Nos estamos fijando en el niño que está brincando, que está llorando, que está haciendo una manifestación más evidente y hay que tener mucho cuidado con estos niños que pueden estar mucho más vulnerables y entonces encerrados totalmente en ellos mismos y tenemos que acercarnos a sacarlos de ese momento de tanto dolor y empezarlos a ayudar a que puedan vivir el duelo que tienen que elaborar. Sí, sobre todo uno de los motivos de esta entrevista fue que yo creo que la mayoría de los adultos que han sido tan afectados por esta catástrofe no se están dando cuenta de qué es lo que está pasando con los niños. Y muchas veces como están concentrados en ver dónde van a vivir, cómo se van a cubrir de la lluvia, etc. Muchas veces no estamos poniendo atención en qué está pasando con nuestros niños. Va a ser muy evidente el niño que se está portando mal, el que está haciendo cosas precisamente llamando esa atención. Pero, ¿qué pasa con aquel? Que como bien dices, en lugar de llamar más la atención, pues se está ocultando, se está tratando de refugiar en sí mismo. También aquí me sale otra pregunta. Hemos visto que en todos los centros de acopios que han nacido alrededor de la ciudad, también se han estado solicitando juguetes. ¿Qué tan necesario o de qué nos sirve donar también juguetes? Los juguetes son muy importantes también. Tú decías algo fundamental ahorita. Los adultos estamos concentrados en cosas que son muy importantes de supervivencia. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a cubrir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué medicamentos necesito? Para los niños el juego es de supervivencia, ¿sí? Aunque también como adultos tenemos que cubrir todo lo demás, a los niños el jugarles es fundamental, como ya hemos hablado durante este programa. Entonces, donar juguetes es muy importante. Es muy importante para darles a los niños esta posibilidad de tener las herramientas para desarrollar el juego que necesiten. Pero también es importante para nuestros niños que donan, ¿sí? Es la manera en que ellos se pueden sentir útiles frente a la tragedia. Ellos no van a poder ir a dar medicamentos o a cuidar a un niño que perdió casa, pero sí pueden donar juguetes. Y es también una manera de hacerlos útiles ante toda esta situación. Claro. Entonces, sí está recomendado porque en algún momento vi como que, ay, ¿cómo se ponen a pedir juguetes cuando la gente necesita comida? Bueno, pero también hay niños. Entonces, sí es necesario. Y qué mejor que nos los diga una experta para que se convenzan en casita que no nada más tienen que ver por la supervivencia física. Más o menos, ¿podríamos tener un aproximado de cuánto tiempo tarda en sanar como tal una sociedad después de un evento de una magnitud como esta? No, esa es una pregunta complicadísima. Primero, porque depende del final real del desastre. Y hasta el sábado pasado no dejaba de temblar. Entonces, no podemos considerar que ya terminó, ¿sí? Además, en el Istmo ya nos llegaron las lluvias, ¿sí? Entonces, hay otra situación de desastre que se suma a la situación del sismo. Entonces, lo que tendríamos que empezar a ver es el momento en el que realmente termina el desastre. Para empezar la temporada de recuperación. Eso es por un lado. Por otro lado, la sociedad se va a recuperar dependiendo realmente de los apoyos que haya. Sabemos que hay comunidades que por su localización, que por muchos motivos, reciben más atención y más apoyos. Y comunidades que de pronto quedan un poco más olvidadas y abandonadas. Pero como sociedad somos una. Entonces, en la medida en que haya esas comunidades que todavía no han recibido el apoyo, pues como sociedad tardaremos más en recuperarnos. Y el último punto a considerar es nuestra capacidad como sociedad de responder y de recuperarnos ante la crisis. Por eso es muy importante que todos, al nivel que podamos, nos involucremos. Por ejemplo, la elaboración de este programa es una manera de contribuir. Las donaciones, ir a los centros de acopio, ¿sí? Hacer brigadas, si nos es posible, como profesionistas para apoyar. Todo lo que sociedad como podamos hacer, va a hacer que nos recuperemos más rápido. Pero un tiempo es muy difícil por las situaciones complejas y variables que estamos viviendo. Claro, muchas veces se ha criticado que por todos lados haya centros de acopio. Como dice, ay, todo el mundo quiere hacer su centro de acopio. Más que criticar que esté como en abundancia estos sitios, pues deberíamos de aprovecharlos. Si por alguna razón la gente no le da confianza llevar sus productos, lo que quieran donar a algunas instancias de gobierno, porque hemos visto en noticieros que se las han llevado, que han cambiado de lugar lo que se ha juntado, que las ponen a nombre de quien recolectó la entrega, como hacer un poco también de proselitismo a través de la necesidad de las personas. Precisamente ahí es donde yo le veo lo bueno de que por todos lados haya centro de acopio. Júntese con su vecina, que van a llevar víveres a no sé dónde. Júntese con la escuelita de sus hijos que están recolectando juguetes, etc. Entonces también esa es una forma de ayudar, de no sentirnos a veces nosotros incompetentes o de no sentirnos que ayudamos por no podernos ir a meter, a sacar literal gente de los escombros, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Ciudad de México. Muchos a veces quisiéramos tratar de hacer algo, pero pongamos nuestro granito de arena desde otros puntos, no nada más como lo más físico que puede ser posible. Esto se los comento porque hay muchos donativos aquí a través de MBM Televisión. Hay un centro de acopio donde a intercambio de lo que ustedes dejen se van a dar algunos servicios de salud. Por ejemplo, hay consultas de traumatología, de odontología, de flebología. Lo pueden consultar con mayor exactitud en la página del canal. También a través del Colegio de Pediatría del Estado de Oaxaca, donde pertenezco, que somos la mayoría de los pediatras del Estado, también se están acopiando víveres principalmente para llevarlos a las zonas afectadas. Hay compra de lonas. Actualmente el dato con el que estoy yo trabajando es con Eva Pineda, que está juntando el dinero y haciendo las compras para llevar a las zonas del Istmo. Hay una región que está totalmente olvidada, que es en la Sierra Mije, la zona alta. Además de todo, que se quedaron sin hogar, además hace un frío terrible. Entonces, si no tienen hogar y aparte están pasando hambre y frío, pues ya de plano es terrible esta situación. En esos lugares estamos tratando de llevar colchas, ropa abrigadora en buen estado. Por favor, cuando es un centro de acopio no se trata de deshacerse de las cosas que nos sobran y nos estorban en el clóset. Es llevar cosas para que ayuden, no para depurar lo que ya no les sirve. Principalmente eso, ropa abrigadora. Pues obviamente por mi rubro yo estoy juntando más de niños, pero también lo de adultos es bien recibido. Esto será llevado a la comunidad de Tlaui los fines de semana. Así que en mi consultorio estamos recabando y esto se llevará con Magali Bolaños hacia esas comunidades. También toda esa información estará en la página de Facebook para que puedan estar al tanto. Alejandra, antes de que despedamos el programa, danos tus datos donde pueda la gente contactarte y cuéntanos un poquito más qué haces. Ya sé que ahorita estamos hablando de lo del sismo, pero qué más hace un psicoterapeuta y sobre todo tú que estás enfocada en niños. Bueno, un psicoterapeuta es el profesionista que se dedica al abordaje de las dificultades emocionales cualquiera. Es decir, muchas veces sentimos, no, bueno, yo no estoy tan mal, entonces no quiero ir a terapia. La típica frase de yo no estoy loco, ¿para qué voy? Y la verdad es que la psicoterapia es muy útil para todos los seres humanos en diferentes etapas de nuestra vida para resolver las dificultades emocionales y no solo resolverlas, sino aprender herramientas nuevas que se nos quedan de ahí para adelante. Efectivamente, yo trabajo, sí trabajo con niños, pero como les mencionaba yo antes, prefiero trabajar, enfocarme en los papás para que los niños estén bien. Eso para mí es muy importante, trabajar con los papás. ¿Se hacen así las terapias en familia? Bueno, hay terapeutas familiares, yo no hago terapia familiar, yo lo que hago es psicoterapia individual, es sobre todo mi foco de atención, la psicoterapia individual. ¿Y dónde pueden localizarte? Mi consultorio está en la calle de Palmeras, 806, el número para que me localicen es el 951-226-2379. Es importante que primero me manden, yo trabajo por cita, entonces es importante que primero me manden un mensaje o una llamada telefónica para que podamos concertar la cita. Una pregunta, una duda que he tenido siempre, ¿los niños entran solos a la psicoterapia o entran con algún cuidador? Depende del niño y depende de la situación. Si tenemos a un niño que por algo está, por ejemplo, manifestando mucha ansiedad de separación de su cuidador, pues normalmente se integra al cuidador para empezar el proceso de separación. La mayoría de los niños entran solos al tratamiento. ¿Y juegan con un desconocido? Juegan mucho, los niños, primero que nada, los niños sienten cuando los papás los llevan al espacio con confianza. Entonces, si papá y mamá o el cuidador lleva al niño con la confianza de que es un espacio que les va a ayudar, el niño entra muy confiado, ¿sí? Y juegan y proponen cosas y establecen una relación de confianza muy rápido, a diferencia de los adultos que tardamos más en esa relación de confianza. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas acudido al programa. Espero que en alguna otra ocasión nos puedas venir a hablar de otra cosa, ojalá que menos trágica que la que ha acontecido recientemente. Ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Entonces, me despido la doctora Jessica Ortiz Moreno. No se olviden de seguir las páginas, como les comentaba, en Facebook MBM Televisión Oaxaca, y nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno, o bien consultar la programación y todos los datos del programa en www.mbmtelevisión.com. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos a hablar de artritis reumatoide, para que sepan y llamen a quien le interese el tema. Hasta luego.